¡Cógete! ¡Que nos va a dar! ¡Cógete! Que nos va a dar. ¡Cógete! 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 ¡Garren! Qué chulada. Solo por esto valía la pena. Ahora se para. ¡Da la vuelta! Por un momento pensaba que no se iban a embestir. No, no embisten. Ahora vuelve. Mira, va a jugar con nosotros. Mejor es que... Ya vuelve, no ha trabajado. No, está ahí. Mira la. Estos animales tienen mucho tiempo libre. Objetivo cumplido. Sous-titrage Société Radio-Canada bien